buenos días amigos cómo están porque se rasca la cabeza yo me rasca la cabeza porque a mí me salieron garrapatas Katerin hace el favor y mira si tiene garrapatas ahí chino tiene garrapatas Romario adelante adelante aquí tenemos a don Antonio verdad y su esposa Cristina Cristina Salvador ok en este día lo que le vamos a hacer aquí es que nomás venimos a pasar el tiempo aquí debajo del palo uno nada uno nada quiere porque cuando estaba el ruido viendo y viendo que mucho y ahorita que hay calor chico ahorita se alborotó el calor usted aquí abajo del agua verdad ahí ya sembró los milpa ya sembró los milpa pero usted cree que ya no va a llover no 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 también van a cañar su bocita pero ya no igual ya no igual pobre los patitos se quedaron sin su piscina ok este entonces este nosotros aquí como venimos la vez pasada hace unos cuantos minutos bueno minutos porque después del video que va a subir va a aparecer el texto entonces este nosotros le dijimos verdad que íbamos a a compotar estos pedacitos para echar de tierra porque de igual manera para el otro año les va a servir igual o este año en el año por si llueve, para que no le llegue el agua hasta allá, pues como siempre hemos estado ocupados y ves que las cosas nosotros lo hacemos al paso, no vamos a la carrera porque como no tenemos solo una cosa ahí, tenemos una cosa, tenemos otra, hay totales que nos aburrimos ahorita lo que le vamos a dar son una ayudita aquí de parte de quiénes? de Otto y Marcela Alemán ya que ustedes son dos personas también que necesitan, ya que estamos aquí, ya que pasamos ahí niña maría, se está aprovechando pues, si señor, yo los vi, yo ya iba también a vender mis manojos de hierba, ayer fui a la martillo y me dieron mis manojos de hierba, me lo regalaron como usted bien sabe que aquí yo necesito de mis centavos para mi molido, para mi azúcar para mi azúcar, de alguna cosa, dije yo voy a vender un poco de hierba, y por eso que ya tengo mi sanata allá adelante, o sea que usted dejó su hierba allá de la truja? si, ahora lo dejé, ajá, que yo ya iba a vender, que hierba es usted? chilepe, que es la hierba mora, pero está tiernita, si está tiernita, ayer salí a vender, vendí 15 manojos, y me sobraron unos dos manojos, que hoy dije yo voy a ir a vender, dos manojos llevas? si, dos manos, pero está bueno, todo bien? bueno, ajá, el quilete es rico en caldito, así ve, ja, buena vitamina y por qué no lo va a traer para ver, está bueno, que sea, nosotros lo vas a comprar aquí, cabal, pues si de una vez, si de una vez, para el almuerzo y es más, yo estaba con ganas de comer quilete, ya que apareció el quilete, mira, cabal, pa' hoy Roma, que tan cierto es de que dice que cuando si uno come quilete va a hacer ese y uno le echa limón, le corta la vitamina, pues la verdad, no podía decirte yo si le corta, no, yo lo que sé es que si le agregan la sal, sí, porque la sal contiene yodo, y ese yodo es el que te hace a ti que cortar la vitamina, porque imagínate, porque solo la sal, la sal de pura sal de mar, quizás no, porque contiene energía, pero como le agregan yodo, ya le lleva la fregada, entonces el yodo es un químico donde hace que la sal se mantenga, como se llama, fresca, así como suelta, cristalina, porque lo que hace, lo que hace la sal es hacerse como agua, porque crees que el agua, porque crees que la sal rápido se disuelve, porque cae en agua y desaparece, se va, se huele salada, pero contiene yodo, es un yodo blanco, es que mi abuelita cada vez que me daba quilete yo le echaba un montón de limón, no mijo, no le eché, decía, porque le corta la vitamina, no, si es solo limón, 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 no hay problema, ah, está bueno, si es puro limón, no hay problema, la cosa es que le agrega el yodo, es que el problema, entonces pues, venganme a esos dos manojos, y así ya no se va a ir a vender, así está bueno, y que precio lo está, a dos, está barato, dos quetzales, pero como aquí la gente dice, no compra más, no quiere pagar más, porque dice, ah, pero si hay los huitos cortaron en el monte, así, y mira, eso lo voy a traer a la matillo, chaval, ya tengo una nueva amiga yo, y me dijo, corte unos susquiletes, y vine yo, corté bastante, y le pregunté al don cuánto era, entonces, no, no vale nada, llévese, vaya, imagínate, vaya, entonces viene yo, dije, que ese es mi sentado, voy a ganarle, por dos quetzales, y el manojito está grande, porque por un quetzal hay yo, nomás dos susquitos te dan, y, menos de la mitad, bueno, mira, pues, entonces, mientras que a Alejandra le hacen tres ayudas aquí de parte de esa persona, entonces, con eso de usted, pues, gracias a Dios, va, ya se puede pasar unos días ahí, 300 quetzales, ahí no puede contar, entonces yo, pues, yo también le voy a pagar el quetzal, que son, que son, que son, que son, tome aquí el quetzal, este es de, este es de parte de Otto, de parte de Otto, de Otto, y su esposa, Marcela Alemán, ajá, y los diez que están, no, no te da pena, hay queso, hay con el cambio, ahí, es, yo, porque hoy tenía ganas de esqueleto, y yo no estaba pensando en la mañana, muy agradecido, es que es rico aroma, así, caldo de esqueleto, con estos dos huevitos, adentro de una sopa de gallina, que es riquísimo, bueno, entonces yo le doy gracias a, a don Otto, y a su esposa, a Marcela Alemán, a doña Marcela Alemán, le doy muchas gracias por esta ayudita que me mandó, verdad, esto me va a servir en algo a mí, porque ahorita él ya sembró ese pedacito, y me está diciendo, ahí te procurás, mija, como yo vendo tortillas, cinco quetzales diarios, porque yo quiero comprar que se den a mis libras de abono, para tirarle a mi milpita, me dice él a mí, entonces yo le dije, lo vamos a hacer, pues, por eso es que yo ando buscando, mire, yo tengo una mi reflej viejita allí, yo hago topoíos de coco, de melón, hago gelatina, y voy a vender, y ahí tienes ahorita ahí, ahí lo tengo, ahí lo tengo adelante, yo llevaba gelatina, pero ella lleva su venta, pero tiene ahí ahorita para vender, así ahí, de ahí lo tengo, yo le doy todo ahorita, es que va a salir a la tierra, voy a hacer, voy a vender, algunos mis 30, 25, que me voy a hacer, y ahí lo voy ahorrando yo, porque como él me dice, que quiere piso para su abono, entonces hay unas libras, me dice, para comprar ahí, tirarlo allí, pero tal vez tiene ahí, ahí en la refri no tiene, yo estoy en la refri, ya no, ya lo saqué todo, ahí los tengo, adelante, ahí tienen, ¿tienes gelatinas? sí, ahí me venden gelatinas, sí, nos venden gelatina, entonces ahorita que estamos aprovechando aquí, entonces le doy las gracias, por eso el dinero que me mandaron aquí, la voy a estar yo, así nos echamos aquí nuestros pollos, aquí de coco, y de manía, no te dijo de coco y de pin, de melón, de melón, de coco y de melón, y gelatina, ¿de qué? de fresa, de fresa, o sea que usted todos los días sale a vender, yo todos los días salgo a vender, en que sea 25, 15, que me hago, yo ya me conformo, digo yo en 15, en 15, voy a ir ahorrando para dar, si quiero un 100 bien, y que me compre, porque yo no quiero comprar el maíz, ¿de cómo cuesta comprar el maíz? quiere decir que, esos trocitos que está, les que le cayó, fue de una bendición, sí, fue de una bendición, existen ángeles buenísimos, del cielo, que se acuerda de nosotros, ¿verdad? sí, por eso es que yo, mire, yo soy evangélica, yo voy a, a una iglesia, la iglesia de Dios, ¿qué le dice? ¿cabar? sí, yo ahí voy, y yo, hacen ayunos, yo voy a los ayunos, voy a las domicilias, en que me cuesta venir de noche, porque solita yo, porque mi esposa, mi compañero, pues no le gusta andar conmigo, así no es culpa, porque él no es evangélico, él no es evangélico, bueno, no solo yo soy la que estoy luchando, pero cuando hacen ayunos, yo voy, en que sea una vez, o dos veces por semana, yo voy, y ya me voy a, pedirle a Dios, que Dios me ayude, le digo yo, porque, yo necesito mucho aquí, porque solo yo y él, estamos ya, ajá, y cuantos hijos usted tiene, yo solo seis, me regaló nuestro señor, pero de seis, ya me quitó dos varones, un varón de 37 años, que se me acaba de morir, y uno de 25, de 25 años, se me murió también, porque le salió una enfermedad, aquí, así el gran hoyo, que se le hizo en el pulmón, a mi muchacho, aquí, ah, se le hizo un gran hoyo, y ya no soportaba, yo lo saqué con médico, hasta la capital, lo llevé, que hay una sobrina, de mi compañero de hogar, él se lo llevó, la muchacha, lo miran, pero en carro, ah, bien, el termito, sí, ajá, ah, bueno, así, tenos ahí uno cada uno, pues, no sé, qué quiero para todos, yo de la tina quiero, este es de gelatina, son de coco, yo de la tina, yo de la tina, ¿es de gelatina? ¿bien? ¿bien? ¿es de la tina? ¿sí? ¿sí? ¡ah, sí! ¡ah, sí! Están disfrutadas, ¿bien? son ricas, porque están así como congeladas, ajá, bueno, amigos, ya vienen de aquí a aquí, pues, la señora sale diaria a vender, y, sí, para ganar esos sentaditos, y bendito sea Dios, Alejandra, pues, tenía esos fondos del suscriptor, don Otto, y su esposa, muchas gracias, por esta gran bendición, la verdad, que son unos ángeles, para esta familia, todos los días sale a vender, ¿bien? sí, todos los días salgo yo a vender, en que sea, esa hielerita me llevo y llení, ¿pero ahí no le caen 25 o sí? he hecho dos viajes, ajá, o si no, me llevo otro poco en una bolsa, y hasta donde se va caminando, hasta donde llegue, hasta donde se me termina, hasta donde se me termina, y ve, un día salí a la una, de aquí entre como a las cinco, a la tarde, ¿y se va para todos los sitios? ah, en todos los sitios, miendo yo, otro día no aguanto mis canillas aquí, y a pie, a pie, porque como no puedo bicicleta, y aunque pudiera no tengo, sí, no tengo, sé que no sabe manejar bicicleta, no, yo no puedo, son siete, siete, ahí está bien, no te da pena, sí, siete somos, siete somos, ajá, bueno, entonces, ya compramos el kilete, para el almuerzo, entonces, chicas, ya, vamos a comer kiletí, ahorita para el almuerzo, con bastante limón, y chile, para matarle las vitaminas, no, pero el chile no mata las vitaminas tampoco, el limón, ¿no le queda pues? no, el limón, la sal, la sal, lo que pasa es que, mira pues, así me decía mi abuelita, antes que el limón cortaba, por eso no le echaba, pero yo siempre le echo el limón al caldo, el exceso de sal, sí, pero lo que pasa es que yo diga la sal, ni yodo, por eso dice, sal yodada, ahí mismo lo dice, en la bolsa, sal yodada, si no quieres sal yodada, puedes comprarte de la sal, esa que le hagan ganado, el de vaca, el de vaca, el de vaca, esa sal, si no viene yodada, porque esa sal, cuando ellos lo secan allá, a la orilla del mar, ve que hay saleras, solo ha sido hecha del costal, y ya se pone dura, ¿para qué le dan sal a las vacas? porque las vacas les gusta la sal, pero no le dan sal yodada, sino que lo más bruto somos nosotros, porque comemos el yodo, o sea que por eso mi mamá me decía, que parecía vaca, porque comía mucha sal, ya dije y por qué, pero no hay la misma que nosotros comemos, ellos comen la mejor, bueno, porque la pura sal, el mar, la más sucia, o sea, pero ellos solo porque les gusta la sal, comen la vaca, o es vitamina para ellos, o les ayuda algo, yo en ese caso, no sé, pero total de que, comen sal, comen sal, eso sí, bueno, muchas gracias, ¿qué es que ellos les gusta el sudor? de uno, de ese grado, yo me quitaba la camisa, cuando se llaman vaca antes, me quitaba la camisa, y sudaba, y le ponía el pescuezo, y así, y ellas bien, y en su pescuezo, si aquí, ellos me chupaban, todo el cuerpo, pero la lengua, se siente como que masaje, le haga a uno, porque raspa, uno siente rico, la lengua, ajá, yo no don Antonio, mi nieve, porque el nieve, también es una paca, cuando, mi nieve, ese es mi nieve, así, lo mando yo, a veces me regalan el ose, yo la mando, tira la tosa, y la vaca, le alcanza la manita, la perla, yo le digo, ten cuidado, mi hijo, te va a cuchar la mano, la vaca, le deciden, como ellos le agarran la tosa, ajá, y yo bien, una vez puse yo la mano, así bien, me la envían, aquí, bien se siente algo, ¿astro? ajá, ¿cuánto voy a? trece, bueno, entonces, gracias a Otto, y Marcel Alemán, así, ah, así, ¿no? y Marcel Alemán, y Marcel Alemán, que es el pojo, ah, gracias a las dos personas, que mandaron, esta cantidad de dinero, con Alejandra, y Alejandra se está cargando, de ver las personas, más necesitadas, y entregarle, 300 de ustedes, cada uno, como ustedes dieron cuenta, el señor de allá, ellos, y un montón más, que se haciéndole entrega, y poco a poco, así vamos viendo, las necesidades de personas, y ojo también, aquí vamos a hacer, el proyectito, que le dijimos a él, con la arena, para que más o menos, el, a esta altura, se lo vamos a dejar, así que usted ve ahí, pues si algún día, pues ellos, no nosotros, verdad, sino que ellos mismos, pues, ya tienen levantado ahí, como antes, me había dicho ella, que cocinaba allá, y ellos lo dejaron. Acompáñenme señora, así me dice usted. Bueno amigos, entonces muchas gracias, a toda Alemania, a su esposa, la verdad que, se ha hecho una muy buena obra, ahorita, ustedes han visto, los videos anteriores, o lo seguirán viendo, como se está repartiendo, este dinero, y la verdad que, 300 quetzales, es mucha ayuda, aquí para, para la señora, y para todos los que nos miran, cuál es su cocinita, esta. Aquí mire, yo aquí tengo mi cocinita, todo destapado, porque como no hay piso, para ahorrarlo, aunque sea de lámina, así lo tengo destapado. Y aquí es donde se llena, dice usted. Aquí, aquí se llena, mire, hasta aquí me llega el agua, a ver, hasta aquí el polletón, y yo lavo mi maíz, aquí entre el agua, y aquí a veces, me pongo a tortear, y cuando miro, que ya va bajando más allá, o ya tengo otro polletón, allá me pongo a tortear, y ya con el hago más, pero siempre me mojo, las carnillas. Sí, pero, bueno, gracias a Dios, allá Romario, les va a apoyar, con lo que es la, para, para aplanar allá, verdad, para subirle el nivel, para que ustedes, pues, esto lo pasen para allá, verdad. Ajá, sí, yo quiero hacer mi cocinita, y pues, si alguien quiere apoyar aquí, con algún material, o sea, para, ya sea láminas, o no sé, verdad, aquí a esta familia, pues, lo puede hacer, verdad. láminas, en que no haya, preciso de bloc, pero en que sea de láminas, o de tela, a ver, de qué, quiero yo levantar mi cocinita, pero yo lo quiero tener allá, ya no quiero cocinar aquí, en lo mojado, porque ahora, ahorita ya entramos, el verano, pero, ya va a venir el otro invierno. Ah, es que el tiempo pasa rápido, y a través, a volver a lo mismo. sí, a volver a lo mismo, y todas mis cosas, que yo tengo aquí, cuando a veces yo me descuido, aquí he perdido dos ollas, calada, las dos ollas, que se me llevó el agua, el guacal lleno de jabón, aquí las pelotas de jabón, que yo tenía, como llovió de noche, yo no me levanté, a sacar mis cosas. Sí que de noche, se puede caer ya con el agua. Ajá, de noche. Bueno, entonces ya enfocamos aquí, la cocina de doña, Cristina. Doña Cristina, entonces, pues si alguien le quiere apoyar, aunque sea con lámina, o eso, verdad, porque ya, de parte del canal, o Romario, pues van a aplanar allá, para que quede así, bien calidad, para que ellos instalen su cocina allá, verdad. Ajá, ya con algo, yo no necesito que me den bastidad, verdad, en que sea con mi liñito de lámina, o mi medio libe de lámina, yo ya voy a circular allá, mi cocina, verdad, porque en que no quede bien tapadito, pero en que sea unos dos, porque el aire no me moleste tan bien. Ajá. Bueno, doña Cristina, entonces nos vamos a retirar, y pues muchas gracias, a Don Otto, y a su esposa, por esta gran ayuda, la verdad, es que se ha apoyado a muchas familias, que Dios me lo bendiga, y siga viendo a los chapín. Gracias.